Hola, soy Aida Domenech, más conocida como Dulce Ida, y hoy estoy con Hola4u para responder a algunas preguntitas. Así que, allá vamos, las tengo aquí, las voy a leer yo y todo. Nombre completo, edad y de dónde vienes. Aida Domenech Pascual, tengo 28 años y vengo de Barcelona. ¿Cómo empezaste en el mundo de las redes? Me abrí el Fotolog en 2008, no sé si en 2008 o en 2009, ahora no me acuerdo, ya me abrí el blog. Luego, no sé en qué año exacto, me abrí Instagram y luego YouTube. Llegó Telita. Si tuvieras que elegir entre Instagram y YouTube con qué te quedas, no podría escoger, porque creo que los dos son complementarios y muy diferentes. Instagram es más inspiracional y YouTube es algo donde me muestro tal cual, me río de mí misma, doy mis opiniones, pero si me obligaran, me quedaría con Instagram. Este año ha sido foco de distintas polémicas. ¿Cómo es ahora tu relación con la prensa? Con la prensa mi relación siempre ha sido súper buena. Sí que es verdad que ahora distingo quién hace bien su trabajo y quién se inventa cosas o pone titulares, que eso no me parece correcto, pero ahí no entro y ya. ¿Mites ahora más que antes lo que subes en tus redes sociales? La verdad que un poco más, pero cuando lo hago me da mucha rabia e intento no hacerlo, porque entonces creo que dejo de ser yo. Creo que al final mi mensaje siempre es positivo, siempre es bueno. Alguna vez sí, pero intento no pensármelo. ¿Tres cuentas de moda que recomiende de Instagram? Pues una que seguramente la conocéis todas y todos, que es Kiara Ferragni. Me gusta mucho, es una chica española, Sara Fructuoso. Creo que se curra muchísimo su contenido e inspira y hace cosas muy bonitas. Y la tercera seguro que tengo más. En realidad no es de moda, pero Do You Travel y su chica. Me gustan mucho ambas cuentas. Son inspiracionales también y se pegan unos viajes que estoy todo el día ahí embobada. ¿Cuál es el tipo de ropa interior que más te gusta? Pues la que más me gusta son los sujetadores como los que llevo ahora, todos de encaje, sin nada de relleno. También me gustan mucho los que llevan aro, pero sin relleno. Y de braguitas, con lo que más cómoda estoy, son con las braguitas cortadas a láser sin costura. Es como no llevar nada y me encanta. ¿Con qué pijama duermes? Pues depende. Ahora en verano tengo uno negro de tecenis que lo uso mucho, que es un pantalón como con encaje, más rollo seda, con la camisa. Luego a veces uso una camiseta de pijama normal y braguitas. Es como lo más cómodo. Y en invierno sí que me gusta tener una parte de arriba así como muy calentita y pantalón largo, anchito. O sea, siempre ancha. No me gusta nada dormir ajustada. Yo anchita y cómoda. ¿Tu tendencia favorita de ropa interior para este año es...? Me centro un poco en el show que acabamos de ver de tecenis. Me gustan muchísimo los colores pastel, colores rositas que se mezclan con flores, todo eso me encanta para esta temporada. Y obviamente el negro yo creo que me gusta todas las temporadas del mundo y siempre lo hará. ¿Tu último tatuaje? Esta ola que me hice en Australia con Alba y dos chicas que conocimos allí. ¿Una serie para un maratón? Muchísimas, pero la última sí que nos hemos visto muy, 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 muy rápido ha sido el cuento de la criada. ¿Algo que te anime en un día triste? Mi mujer. A veces también me gustan esos días de tristeza. Creo que son como necesarios y como que nos limpian un poco. ¿Comida favorita? Espaguetis a la carbonara. ¿Un truco de belleza que haga todos los días? Bueno, me pongo el highlight que me pongo aquí. Me lo pongo en el lagrimal para dar luz. Eso ahora mismo me hago por hacerlo todos los días. ¿Te teñirías el pelo de otro color? La verdad que me encantaría y me lo pondría de todos los colores, pero tengo el pelo bastante bien y bastante fuerte, entonces no quiero que deje de ser así. Mi color favorito es lo que llevo, entonces podríamos decir que en el pelo es donde menos arriesgo. ¿Cómo fue mi primer beso? Pues fue muy gracioso porque el chico era más bajito que yo y nos fuimos a un parque y entonces se puso una mochila, se subió encima y entonces nos dimos, pero fue un pico, vaya. ¿Algo que te dé miedo? La soledad y que le pase algo a la gente que quiero. ¿Una travesura de niña que nos puedas contar? Era muy mala con mi hermano porque yo soy cuatro años mayor que él y siempre le estaba chinchando, le estaba chinchando, le estaba chinchando, hasta que una vez ya él era un poco más mayor y me ganó y ya dije, ya no me meto más con él. ¿Hay algo que Dulceida se guarde y nos pueda contar mi mala leche y mi carácter de... que a veces soy como mal hablada, como que pierdo la fuerza por la boca, en plan, soy como un demonio? No significa que por tener mal carácter no tenga respeto y educación en esos momentos, eso es lo que no conocen de Dulceida. ¿Si no te dedicaras a las redes, probablemente estarías... Tengo muchas opciones, pero obviamente yo creo que hubiese seguido luchando por ser actriz. Bueno chicos, esto ha sido todo, espero que me hayáis podido conocer un poquito más y os mando muchos besos y mucho amor.